La Policía Municipal de Tránsito realiza una sensibilización a pilotos para que no se queden estacionados donde se realizó la nueva señalización y se eviten inconvenientes como multas o llamadas de atención. Esto se realiza para el beneficio de la población, ya que en horas determinadas se detiene mucho el tráfico. Comentarles que estamos ubicados sobre la novena calle y séptima avenida de la zona 1 de San Marcos. Estamos trabajando un plan de sensibilización para estos días, en la presente semana, para dar a conocer sobre la nueva señalización que está ya pintada en estas calles. Y para mencionarle a la población que a partir del 21 de octubre del presente mes, todo vehículo que se quede estacionado, ya sea sobre la novena calle o séptima avenida, va a ser sancionado. Esto corresponde al reglamento de tránsito con una multa de 500 quetzales. Esto pues para que la gente vaya entendiendo también, verdad, y pues ahí sí que pues seamos un poquito más educados. La PMT a ser llamado a los pilotos para que respeten las señales de tránsito para beneficio de todos. Entonces estamos haciendo pues ya la sensibilización de algunos conductores que todavía se preguntan el significado de la misma señal que está acá ubicada en esta dirección que les acabo de mencionar. Entonces suplicamos, verdad, a los conductores que sean un poco más precavidos en ese sentido, ya que pues como les comento, la sanción a partir del 21 de octubre del presente mes, ya se va a estar haciendo a todo vehículo que quede estacionado en esta señal. Así es. Esto se hace específicamente con el objetivo de pues de que circule más sobre la séptima avenida, ya que pues en horas pico se ve que hay mucho congestionamiento y que ya no da para que circulen por la séptima avenida. Entonces se quedan obstaculizando algunos vehículos en esta esquina. Entonces pensando en eso, la PMT pues se está implementando estas señales en esta dirección. Reporta César Mancilla.